TARDES PARA VOLVER No volveré a querer, yo siento frío, en este corazón que está vacío. TARDES PARA VOLVER TARDES PARA VOLVER Déjame solo, cansado de esperar, he decidido. No volveré a querer, yo siento frío, en este corazón que está vacío. Espero que tú quieras como yo quiero, olvidar es mejor, tarde has venido. Has conseguido al fin de mi olvido, márchate de una vez, mucho he sufrido. Espero que tú quieras como yo quiero. ¡Mucho he sufrido! 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 Gracias.